Muy buenos días, bienvenidos a este espacio informativo en Portal Veracruz, el día de hoy miércoles 9 de abril. Karen, muy buenos días. Mara, muy buenos días y bueno, bienvenidos a este espacio de información. Recuerda que también están nuestras redes sociales a su disposición, nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de Twitter. De igual manera, aquí en el Portal Veracruz contamos con una versión impresa que el día de hoy, en su contenido podemos encontrar la siguiente información. Luego de marchar por la carretera Jalapa-Veracruz, el contingente de inconformes con las políticas de Sede Sol Estatal, cruzó un camión frente a la dependencia y bloqueó el carril con dirección a México. En el lugar, el líder de la organización, Porfilio García Ortiz, les pidió a los trabajadores que evacuaran el edificio porque lo iban a clausurar. Explicó que la protesta y cierre de calles, así como de la dependencia, era por el incumplimiento de los compromisos que se asignaron con la organización desde el pasado 14 de noviembre de 2010. La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz alertan a los posibles consumidores, padres de familia y población en general sobre los graves daños que ocasiona a la salud el consumo de la droga conocida como Crocodile, cuya característica es ser altamente adictiva, es decir, que a las primeras dosis puede provocar una verdadera dependencia. En la información de los 17 centros de atención primaria en adicciones y en los registros de centros de tratamiento residencial especializados del Estado, no se tienen personas que hayan acudido a solicitar ayuda profesional por el consumo de esta sustancia ilegal. En más información, el gobernador Javier Duarte de Ochoa advirtió que si el proyecto de la presa hidroeléctrica en Naranjal afecta el patrimonio natural de los veracruzanos, el gobierno del Estado estará en contra, al tiempo que recordó la zona donde se pretende llevar a cabo este proyecto es un área natural protegida por decreto emitido en su gobierno. El Estado de Veracruz se ha consolidado como uno de los destinos más importantes en el país, especialmente en el rubro de las convenciones. Por esta razón, se espera que este 2014 sea el año turístico más fuerte en el Estado hasta el momento. La entidad será sede del congresos y eventos que continuarán con su posicionamiento y que la pondrán en el escenario mundial. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión más del Portal Veracruz. Recuerde seguirnos mañana a través de nuestra página www.elportal.mx Ahí nos vemos de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Recuerde también nuestras redes sociales donde nos mantenemos en línea y puede ver la repetición de este espacio informativo las veces que usted lo desee. Mi nombre es Mara Durón. Mi nombre es Karen Bonilla y los esperamos mañana aquí en el Portal.